Hace uso de la palabra nuestro candidato a jefe de gobierno, el compañero Daniel Filmu. Buenas tardes, compañeras, compañeros. El locutor me dio pie para decir... Yo iba a ser breve para que escuchemos a Peteco Carvajal. Si no, ¿por qué razón iba a ser breve? Pero quiero decir que estoy contento y orgulloso por varias razones. Estoy contento de que estemos todos juntos. Muchas caras que con el trabajo que tenemos a veces no nos podemos ver. Pero muchas caras amigas de apoyo, de trabajo, de lucha. De tantos años en la educación de la Ciudad de Buenos Aires, en la educación nacional. Para mí es una emoción enorme. Estoy contento y estoy orgulloso que esté con nosotros acá el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Silviani. Como un militante más. Que esté con nosotros también, no sé si ustedes lo saben, la futura diputada nacional, Mara Brauer. Que seguramente en octubre será elegida la diputada. Y estoy contento y orgulloso también que entre otros estén con nosotros los compañeros de Sadov y Tito Nena, etc. Porque ellos han llevado adelante esta lucha durante todos estos años que decía Carlos. Que realmente, realmente hay que decirlo por lo que él señalaba también, ¿no? Porque no fueron todos los sectores iguales. Quienes estuvieron a la cabeza de la resistencia del proyecto neoliberal de Mauricio Macri. Desde el día cero han sido los docentes de la ciudad. Y no lo digo formalmente, porque nos tocó acompañarlos en muchas luchas. Y no pudo hacer pie el proyecto neoliberal de la educación de Macri. No se hicieron cuenta. En realidad, en esto que es democrático y que no hizo nada, tampoco hizo nada en educación. Si no hubiera estado la resistencia de los docentes, las políticas neoliberales hubieran avanzado. Y hubieran buscado fraccionar, segmentar, dividir aún más la escuela pública de la ciudad. No lo lograron hacer porque estuvieron ustedes. Ustedes no lo hicieron en defensa de los intereses de los docentes, que es muy digno defenderlo. Y lo hicieron los docentes porque son la voz de los chicos y de los padres más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Que si no hubiera sido porque ustedes no tienen voz para la resistencia. Vengo de un debate televisivo. Algunos decían que no íbamos a tener debate, pero tuvimos debate. Lo van a poder ver hoy a partir de las diez y media en América. Faltó uno, eso sí. Hay uno que no vino, que solo va a 60N y... Con ciertas condiciones. Faltó uno, pero estuvo Pino Solanas, estuvo López Murphy. Y estuve yo discutiendo sobre educación. Pero cuando uno se prepara para el debate... Cuando uno se prepara para el debate, lo que hace es analizar los datos. Y uno que es profesor, siempre se lleva algún machete, algún cuadrito para mostrarle sorpresa. Y estudiamos entonces cómo fue el tema de la inversión en educación. La verdad que tendría que haber traído los cuadritos acá. Pero les puedo decir que nosotros pasamos de ser la sexta provincia o la sexta jurisdicción en inversión educativa a ser la número 19. Que el salario docente pasó también de ser el quinto o el sexto a ser el número 16 en el país. Y realmente la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno mira los indicadores, retrocedió en inversión en prácticamente todos. Pero el más grave de todo, el más grave de todo, es la subejecución. Entonces, contamos en los tres años cuánto subejecutó y cuántas escuelas, al valor de una escuela en la Ciudad de Buenos Aires, cuántas escuelas se podría haber construido. Con la plata que él tenía, que la legislatura votó para invertirle en educación y él no lo hizo. Son 64 escuelas. Está claro, la Ciudad de Buenos Aires podría haber construido con la plata que él no usó, que estaba. No estamos hablando de pedirle peras al Olmo y que hubiera invertido más. Estamos hablando de la plata que ya la legislatura le aprobó. Estamos hablando de 64 escuelas. Uno hubiera pensado que este último año, porque tuvo tiempo para aprender, en los tres primeros, vamos a tomar los tres primeros años como un aprendizaje para en el último poder gastar todos los recursos. Pero resulta que como no invirtió la plata en subdes el año pasado, pidió autorización a la legislatura y nadie le dijo que no, que pasarlo a educación, que más queremos. Si no se va a usar, que se gaste por lo menos en educación. Entonces, infló el presupuesto educativo y en infraestructura puso como 530 millones de pesos, algo así. ¿Cuánto gastó el primer trimestre? Debía ser el 25%, ¿no? Un cuarto, porque no es que está llamando a la legislación, viene del trabajo de los años anteriores. Bueno, realmente si le pudiéramos poner una nota le pondríamos un cero, porque gastó 6,8% del presupuesto en este primer trimestre. Tenía 550 millones de pesos y gastó el 6,8%. Lo decía Carlos muy bien. ¿Es ineficiencia? No, porque si uno va a ver en publicidad gastó como el 30 y pico por ciento. En acera gastó como el 30 y pico por ciento. En basura gastó como el 27, 28 por ciento. En control de la basura el 0,6, por ejemplo. Es lo que menos gastó. Pero la realidad es que no es que es ineficiente. Es eficiente en destruir lo público. Ese es el hecho fundamental de la gestión de la basura. Nosotros, aunque no estuviera el presente, queríamos decirlo por televisión para que lo viera todo el mundo. Porque si él hubiera estado, hubiera sido bueno discutir por qué lo hizo o que hubiera mentido, como miente muchas veces con las cifras que muestra. Pero no lo hizo y realmente a nosotros nos parecía importante, aunque él nos tuviera a mostrar los datos para que la gente sepa lo que se hizo en la ciudad. Por eso retomo la idea de Gabriela, de Tito, de Carlos, respecto de qué tenemos que hacer estos días. Hoy es lunes, que es martes. Bueno, lunes a la noche contémoslo porque no vamos a salir a militar de acá. Lunes, no tenemos compañeros de las nocturnas, no hay de adultos. Bueno, entonces podemos... Tenemos lunes a la noche, martes, miércoles, jueves. Después de jueves no se puede hacer publicidad, pero se puede seguir trabajando, ¿por qué no? Viernes y sábado. Tenemos seis días. Bueno, decían que ningún docente... Yo siempre cuento la anécdota, que a veces fui caminando por la calle y algún colega me encuentra y me dice Uy, Daniel, qué suerte verte, cómo te quiero, no sé qué, las cosas que vos hiciste. Bueno, esta vez sí te voy a votar. Yo lo miro con un odio del Fonesto, que la vez pasada no me votás, que votás que a Magri lo tenés merecido. Tengo nada de decirle. Pero realmente hay una cuestión que es fundamental, decía Carlos, en defensa propia. En defensa propia. Tuvimos a POSE, que por suerte duró una semana porque nos pusimos todos juntos a trabajar en la misma dirección, pero tuvimos pagado con la plata de educación a Ciro James. ¿Se acuerdan de eso? Parece que pasó hace un año y los medios esconden que está procesado Macri por ese tema. ¿Por qué? Por usar plata de educación en última instancia para espiar a los opositores. Y era Fino Palacios, acaba de confesar que sí, que él estaba investigando a los legisladores de la oposición cuáles eran sus bienes para ver si le podía tirar algo en la cara. Entonces, a mí me parece que nosotros podemos trabajar con los docentes y eso es relativamente fácil. Digo relativamente porque sabemos que también hay docentes que tienen una tradición de no votarnos. ¿Sí? Porque no siempre la tradición de la docencia fue plegarse al movimiento nacional y popular. Sabemos que esa tradición existe y hay que discutir ideológicamente. Pero ¿con quién tenemos que hablar estos días? Fíjense ustedes, hay cerca de 350.000 alumnos en la ciudad de Buenos Aires que van a escuelas públicas. ¿Con quién tenemos que hablar? Tenemos que hablar con los padres. Tenemos que explicarle por qué su hijo va a una escuela porque la defienden ustedes, porque si no hubieran estado ustedes para defenderlo, Macri lo hubiera destruido. Hay que hablar con los padres. Realmente hay que buscar el momento, aceptar que puede ser que se nos critique por hacer política como docentes, pero hay que llevar nuestra convicción porque, como decíamos, va a depender, estamos viendo varias elecciones en el país, que se va a definir por pocos votos. Cada voto es imposible perderlo si pensamos que hay pocos votos de diferencia. Miremos lo que pasó en Tierra del Fuego, lo que había pasado antes en Chubut. Son elecciones donde realmente nosotros no veníamos gobernando. La fuerza de la transformación que hizo Cristina y que antes había hecho Néstor, nos da realmente la posibilidad, por primera vez en muchos lugares, de gobernar y de mostrar que otra ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es posible, pero se define por pocos votos. Entonces nosotros tenemos que hacer que esos pocos votos esta vez sean para el festejo, como vamos a tener seguramente el 10 y el 31 de julio, si ustedes y todos nosotros trabajamos desnudadamente hasta último momento, sabiendo que cada voto es importante. A mí me tocó el privilegio enorme de ser, y la verdad es que lo voy a llevar siempre, porque ya es así, el Ministro de Educación Nacional de Néstor Kirchner. Yo cuento siempre la anécdota, le voy a pedir a Carlos que no escuche porque está aburrido, le he contado varias veces, pero Tito me acompañó en parte de la anécdota, que el primer día que asumo, voy a la noche a verlo, estoy hablando de la noche anterior, durante Ríos ya fue fácil, había que ponerse alante de Kirchner y pedirle la plata, que lo dice yo. Bueno, voy y le digo, mirá, está este asunto durante Ríos, si no resolvemos, yo no puedo ser el Ministro de Educación de un país que no tiene clases, entonces me pregunta cuánta plata es, era 70 millones de pesos, Tito no sé, ¿sí? Me dice, este, bueno, bueno, me lo piensa así un poquito y me dice, está bien, tenés los 70 millones de pesos. Digo, pero Néstor, te tengo otra noticia para verte, hay 7 provincias que están así. Dice, decímelo todo de golpe. Dije, mirá, en total, la segunda era San Juan, que eran 90 millones de pesos, pero en total más o menos son 270 millones de pesos de un país devastado, de un país que no tenía nada. Y lo piensa un poco y me dice, ¿pero con eso resolvemos la situación del país? Sí, porque había que decirlo, veníamos, no era un aumento del salario, era pagar lo que se debía, que se debía pagar aparte con papelitos que algunos nos prometían que era plata, pero no era plata, eran papelitos que se cobraron y después se vendían, ¿se acuerdan los patacones? Los federales, que eran los del... Entonces, lo piensa un rato y me dice, bueno, está bien, mañana vamos a Entre Ríos, tenés la plata. Cuando... Yo no lo podía creer. No, no, era una felicidad enorme. Cuando voy a salir, porque esta es la parte de la negociación más importante, cuando voy a salir, veo que está el ministro de Economía en la puerta. Entonces vuelvo y le digo, Néstor, está la baña ahí. ¿Te parece que le diga por qué? Yo sabía que el que tiene la manica para decir usalo, no usalo, siempre son los ministros de Economía. Y Néstor me mira, y ahí cambió mi vida, y cambió mi mirada de la política, me mira así y me dice, Daniel, es una decisión política, el presidente soy yo. Y la verdad que... No se trata... No se trata de si hay plata o no hay plata, sino se trata de si hay decisión de privilegiar la educación. Y yo me quiero comprometer, ante todos mis colegas, ante todos los compañeros, ante todos los que hemos luchado durante tanto tiempo, a todos aquellos que construimos de la gestión y también resistimos cuando hizo falta, me quiero comprometer a que cuando nosotros asumamos el próximo 10 de diciembre con Carlos Tomada, con Juancito Cabandier, con Gabriel Alegre, siguiendo trabajando con Tito en la legislatura, nosotros vamos a priorizar la educación. La vamos a priorizar con decisión política. La vamos a priorizar con decisión política. Porque sabemos, sabemos, somos conscientes, de que en esa decisión va el futuro. ¿No? Hay muchos teóricos que hoy en día dicen, no sabemos cómo va a ser el futuro, y que el futuro está muy vinculado a la incertidumbre, y que nadie es capaz de predecir qué va a pasar mañana, qué vamos a pensar, qué va a pasar dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Y yo siempre digo que los únicos que podemos predecir el futuro somos los docentes. Como dice el Sabater, los docentes tenemos que ser por naturaleza optimistas. Él dice, el pesimista puede ser un domador, un docente tiene que ser optimista. ¿Por qué tiene que ser optimista? Porque no sabemos cómo va a ser el mañana. Pero estamos seguros que en el trabajo nuestro de todos los días estamos construyendo el mañana. Nosotros estamos siendo esos chicos que mañana pueden ser felices o no. Aquellos chicos que mañana pueden estar en un mundo más solidario e igualitario. Entonces, ser optimistas no es un estado de ánimo. Para nosotros, colegas, compañeras, compañeros, ser optimistas es confiar en nosotros mismos. Nosotros, y no decimos van a ir agregándonos porque somos docentes y porque hay otras profesiones que no lo tienen. Nosotros como docentes somos los que construimos en el aula todos los días el futuro. Y por eso, y por eso, las decisiones políticas tienen que estar en priorizar la educación, priorizar la jerarquización docente, priorizar las condiciones de trabajo, priorizar la estructura de las escuelas, priorizar abrir las vacantes que faltan, priorizar realmente no la mirada pequeña de tipos que no tienen ninguna idea de cómo se construye un país, sino priorizar la gran mirada como tuvo Néstor, como tiene Cristina cotidianamente, que es la mirada grande, la mirada de la construcción del futuro, de las nuevas generaciones de las que nosotros podemos dar cuenta porque trabajamos con ellos todos los días. Vamos a ganar el 10 de julio porque ustedes resistieron, porque ustedes resistieron frente a Macri. Vamos a ganar el 31 de julio también porque ustedes supieron plantar bandera y decirles que no iba a pasar y no pasar. Podrán no tener gas, pero ahí están las escuelas paradas con sus docentes todos los días al frente de cada uno de los cursos, de cada uno de los grados, defendiendo a sus alumnos, defendiendo a los padres de sus alumnos, sabiendo que transmitimos saberes, pero más que saberes, transmitimos valores. El de la solidaridad, el que rechaza el jovenismo, el que dice no a los que discriminan, no a los que usan la xenofobia. Lo vamos a hacer por nuestros chicos, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos, por nuestros alumnos, por sus padres. Vamos a dar una batalla impresionante, vamos a hacer una hipopeya, vamos a ganar y la escuela pública va a ser el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires para mostrarle al país. Vamos todos juntos a trabajar. Quedan cinco días y una noche. Vamos a trabajar, vamos a ganar, compañeros. ¡Pimus, romana, distingue a la rosada! ¡Pimus, romana, distingue a la rosada! ¡Gracias!